De vergüenza ocurrido en el estadio Alfonso Lastras en la capital de San Luis Potosí en el encuentro contra el Atlético de San Luis contra el Querétaro. Muchas cosas están muy mal en ese inmueble y en la seguridad que se les brinda a las miles de familias que partido a partido, desde que el equipo peleaba por el ascenso, apoyan a los potosinos. En diversas ocasiones ha estado dentro y fuera del estadio en la presente temporada, incluso cuando visitó por primera vez Tierras Potosinas el Atlético de Madrid en su gira de preparación. Y en todos, en todos los juegos, se ha destacado la falta de elementos y evidentemente de protocolos para hacerle frente a situaciones como lo ocurrido el domingo. Recorrí en diversas ocasiones el estadio para recoger las impresiones de los aficionados. Y es increíble cómo dentro del mismo, sí, en la tribuna, jóvenes están fumando marihuana en la nariz de los pocos elementos de seguridad que existen. Habiendo familias enteras que quieren ver un espectáculo de fútbol, ellos terminan por alejarse lo más posible de esas barras intocables. Que tal pareciera, las autoridades competentes les tienen miedo y les dejan hacer lo que les plazca dentro de la tribuna del Astras. Es increíble que se tenga acceso a botellas de cerveza. Vi volar la gran cantidad de envases con la finalidad de dañarse entre las porras de San Luis y el Querétaro. Recordé que efectivamente, en los descansos de las escarinatas, venden las cheves envasos y las botellas vacías las regresan en los cartones en donde los enloquecidos aficionados las sacaron para utilizarlas como verdaderos misiles. Insisto, todo delante de la seguridad privada del estadio y de los casi nulos elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí y también de la Policía Estatal. Sin duda, al entrar a un estadio de fútbol, algo sucede. La gente se transforma para bien o para mal. La emoción y sentir los colores de un equipo es sensacional, pero apasionarse al grado de dañar a otras personas, sin importar que por esas agresiones, niños y mujeres salgan heridos o fallezcan. Es gracias a que las autoridades no tienen el control, la preparación, el tacto, mucho menos el valor para impedir que a ojos de todos, los pseudo-aficionados se estén drogando en las tribunas. La cerveza es muy redituable en estos escenarios en el deporte amateur, no se diga, completamente rentable. Es el llamado mal necesario, pero que hace tanto daño a quienes no lo controlan, genera desmanes y ponen en riesgo la vida de quienes lo rodean en ese momento en la tribuna, incitando a la violencia y convirtiéndose en una manada de personas que gracias al alcohol y a las drogas se malentonan. Existen muchas personas prepotentes de chaleco amarillo que pertenecen a la seguridad privada que contrata el estadio Alfonso Lastras. Su trabajo es observar la tribuna durante el encuentro para identificar a quien se comporte mal y evitar que avienten objetos al terreno de juego. Chamba que no hacen. Observe cómo estos señores aprovechan el momento para tomarse selfies o pelean con los reporteros deportivos que cubren la fuente. El comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol fue a vacacionar, o se lo olvidó que es el principal encargado de la liga, el velar por la seguridad en el encuentro de fútbol. Estaba dormido definitivamente, ya que cuando comenzó el primer conato de bronca, los aficionados bajaron al terreno de juego buscando refugiarse de los cavernícolas que se estaban agrediendo unos con otros. En ese momento, se tuvo que haber informado al árbitro central y parar el partido. Pero no, el comisionado no le notificó a Óscar Mejía, quien era el árbitro, y sus auxiliares tampoco se percataron de la magnitud del problema que se venía en la tribuna. Hasta que la invasión en la cancha fue muy evidente. El partido se suspendió al minuto 85 y el Atlético perdía dos goles contra cero. Marcador que ya era lo de menos. Lo importante era que los que verdaderamente van a un estadio a pasarla bien, a convertir un partido de fútbol en un momento familiar, salieran salvos y sanos del inmueble. Pero hasta en la cancha, la gente de seguridad se vio más verde que la marihuana que dejan que algunos aficionados fumen en la tribuna. Afuera del estadio es igual de peligroso, con toda la gente drogada, alcoholizada y tomando el juego de fútbol como un pretexto perfecto para vandalizar y mostrar sombría golpeando y faltándole el respeto a otras personas. Pero es indignante que lo hagan en la cara de las corporaciones policíacas. Les tienen un pavor increíble. No hacen nada por mantener la calva y la seguridad. Son otros espectadores más, solamente que con uniforme. Recuerdo que en esa primera jornada del actual torneo en la visita de Pumas a San Luis, al término del partido, escasas cuadras del estadio. Vi la golpiza que entre una bola de trogloditas le regalaron a dos personas afuera del Astras. Bueno, estamos viendo en este momento como aficionados de Pumas, como lamentablemente suele ser costumbre y ocurre al entorno del estadio de Ciudad Universitaria, hacen desmanes, han dejado a dos personas allá tiradas. Están tiradas completamente inconscientes, una de ellas. No sé, a la distancia me parece que es un hombre que está abajo, que se está levantando ya en este momento, y un hombre que también está tirado. Les compete con mayor responsabilidad a las corporaciones policíacas mantener el orden, pero los señores no cuentan con la preparación ni con la pasión para hacer su trabajo. Vendrá un veto obligado al estadio y bien merecido, por la culpa de los aficionados enloquecidos, pero la mayor responsabilidad es para la directiva, para la empresa de seguridad privada que contrata, para las corporaciones municipales y estatales y también para la Federación Mexicana de Fútbol por no capacitar de una manera adecuada a su comisionado. Lo que es seguro es que a los que queríamos ir a ver a la América el próximo 29 de octubre al estadio Alfonso Lastras, nos vamos a quedar con las ganas, ya que el encuentro se tendrá que jugar en otro inmueble, que esperemos y no se les ocurra la grandiosa idea de ir a jugar a la corregidora en Querétaro. Eso sí sería el colmo de la ineptitud de todos los involucrados, en esta tragedia en San Luis Potosí. Para el Mañana Multimedios, Jorge Urosa.